No sé si a ti te pasa que te sientes confundido o confundida con el tema de los ángeles, qué son, quiénes son, me ayudan, no me ayudan, existen, no existen, así que si quieres saber quiénes son los arcángeles, los ángeles, y para qué te sirve cada uno de ellos o en qué te ayudan, quédate hasta el final de este video. Lo primero que tienes que saber es que hay arcángeles y ángeles. Los arcángeles son como los jefes de ciertos departamentos en una empresa. Vamos a suponer que la tierra es una empresa, hay unos jefes departamentales que son los arcángeles y hay un montón de ángeles que están como bajo el cuidado o bajo la guía de cada arcángel. Así que, bien, cada arcángel te ayuda con un aspecto de tu vida, con una necesidad o con una virtud, si se le puede decir así. ¿Listo? Debemos aprender a diferenciar la guía y la ayuda de nuestros seres asistenciales o de los ángeles porque no tienen nada que ver con religión. No importa si tú eres cristiano, si eres católico, si eres judío, si eres evangélico, si eres ortodoxo, budista, no importa. Los ángeles finalmente están ahí para asistirnos y no importa que tú profeses X o Y religión porque no contradice una cosa de la otra. Sin embargo, según los textos sagrados y según la teología, se supone que solo hay siete arcángeles. Pero según la corriente judía, hay otro arcángel que es Metatrón. Entonces voy a hablar de los siete arcángeles, los jefes departamentales de la Tierra y son los siguientes. El primero que te voy a mencionar es San Miguel. Le corresponde el día domingo. El rayo de luz es el rayo azul y nos guía o su virtud o nos apoya con la protección y la justicia. La energía del arcángel Miguel o San Miguel es muy fuerte, es muy poderosa. ¿Listo? Entonces, si tú estás en una situación en la que sientes que necesitas protección porque de repente estás frente a un proceso legal, de hecho es el ángel de los abogados, el arcángel de los abogados. Si estás en una situación legal en la que necesitas justicia, en la que necesitas que se equilibre esta situación, si estás, si requieres protección porque de repente estás de viaje y estás en un lugar que no conoces y sientes que hay peligro, recordemos que nuestro instinto o nuestra intuición no la tenemos puesta de adorno. Entonces, si tú sientes que algo pasa, nosotros somos muy instintivos y somos como los animalitos. Los animalitos, por ejemplo, sienten cuando va a haber un terremoto, cuando va a haber un tsunami, son los que primero se pisan. Entonces, nosotros conservamos ese instinto, esa intuición, pero no hacemos uso de ella como deberíamos. Si sentimos miedo y sentimos que de repente algo no está bien, le podemos pedir al arcángel San Miguel que nos proteja o frente a estas situaciones en donde se puede presentar una injusticia. Siguiendo los días de la semana, seguimos con el lunes que le corresponde al arcángel Jofiel, que es el rayo de luz amarillo. Y asimismo, pues el color amarillo. El arcángel Jofiel es el arcángel que nos brinda sabiduría, es el arcángel de la iluminación, del entendimiento y nos apoya con los anhelos y los proyectos personales. También es un arcángel que nos ayuda con el tema de adicciones. Por ejemplo, si yo tengo dificultad para dejar de comer compulsivamente, él me puede ayudar con eso. Obviamente nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es importante identificar que los ángeles o Dios o los seres asistenciales o los maestros ascendidos no van a venir a la tierra a hacer lo que a nosotros nos toca hacer. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, una manera de comunicarnos, por ejemplo, con el arcángel Jofiel es visualizando el rayo de luz amarillo y haciendo la petición respecto a lo que les acabo de explicar. El arcángel Chamuel le corresponde el día martes y el rayo de luz rosa o el color rosado. Este arcángel es el arcángel del amor universal, del amor divino. Es el arcángel que nos ayuda con el tema de los afectos personales y sociales también. Es un arcángel que nos ayuda a sanar emociones negativas. Por ejemplo, si yo estoy pasando por un proceso de duelo, le puedo pedir al arcángel Chamuel que me ayude con eso, que me ayude a liberar emociones negativas, puesto que sabemos que el proceso de duelo es difícil, bien sea por la muerte de un ser querido o por ruptura de pareja. Entonces, experimentamos muchas emociones y está bien, pero cuando nos enfrascamos en ellas y cuando, por ejemplo, el duelo se vuelve patológico, eso no es sano para nosotros o cuando tenemos rencor por alguna situación. Entonces, este arcángel nos puede ayudar a sanar estas situaciones. El arcángel San Gabriel, si ustedes se acuerdan, según las escrituras bíblicas, fue el que le dio el aviso a la Virgen María. Así que él es el arcángel de la comunicación, de la pureza y de la belleza. Este arcángel nos ayuda con nuestra misión personal de vida. La energía del arcángel San Gabriel es un arcángel que también confiere mucho amor. La energía del arcángel San Gabriel es una energía de tipo femenino. Nosotros nos hemos acostumbrado a percibir a los ángeles como energías masculinas o como figuras, como hombres. Y realmente ellos, al no ser humanos, no tienen género. Así que son energías. Energías, por ejemplo, la energía del arcángel San Miguel es una energía masculina porque es una energía fuerte. La energía del arcángel San Miguel es una energía femenina, pero no por eso es que son niñas o son niños. ¿Listo? El arcángel San Gabriel le corresponde el día miércoles y su rayo de luz es el rayo blanco. Así que lo podemos visualizar cuando tengamos una petición para él, para este arcángel, como el rayo de luz blanco. Para que nos asista en temas de comunicación, respecto a nuestra misión personal de vida, respecto a asuntos de creatividad, por ejemplo, para las personas que se mueven en un ambiente creativo, para que de pronto les desbloquee las ideas cuando se quedan en blanco. El arcángel San Rafael es el arcángel de la salud. Es el arcángel de los médicos, se puede decir, y de los sanadores y de los que nos dedicamos, puede ser a ayudar a otras personas en sus procesos de sanación, que también sean físicos, emocionales o espirituales. Así que la energía del arcángel San Rafael es súper amorosa. El rayo de luz que le corresponde es el color verde, tanto el rayo de luz como el color verde. Y es un arcángel que también te ayuda a la concentración y a encontrar la verdad. De pronto cuando tú estás un poco confundido, confundida con una situación en donde no sabes si te están diciendo mentiras, si es verdad, si no, le puedes pedir al arcángel San Rafael. Pero su misión principal es el tema de la salud. Por ejemplo, para las personas que practicamos Hoponopono, hay uno de los mantras que pertenece a las traces gatillo, que es verde esmeralda, que se refiere específicamente al tema de la salud. Podemos decir este mantra, verde esmeralda, o en nuestra práctica de Hoponopono, si de pronto la estamos enfocando más hacia el tema de salud. Y podemos visualizar el rayo verde y pedirle al arcángel San Rafael que nos ayude con este tema de sanación. Recordemos que San Rafael le corresponde el día jueves. El arcángel Uriel le corresponde el día viernes. Nos protege contra la oscuridad y la escasez. El rayo de luz es el rayo naranja o el color naranja. Y nos ayuda para la abundancia, prosperidad, para la provisión. Así que podemos invocarlo para que nos ayude en esos momentos de dificultad económica o que de pronto estamos apretados y pedirle que nos ayude a provisionarnos. Por ejemplo, cuando tenemos que estirar el presupuesto muchísimo porque surge una eventualidad, a todos nos ha pasado, entonces le podemos pedir ayuda al arcángel Uriel. El arcángel San Quiel le corresponde el día sábado. Su color es el rayo de luz violeta. Le podemos pedir asistencia para que nos ayude a transmutar, es decir, a transformar, a darle luz a situaciones difíciles que tienen que ver con la sanación de rencores, con la sanación de un dolor emocional causado por una acción que estuvo mal hecha en nuestra vida. Si a mí me pesa y siento culpa por alguna cosa que hice que no estaba bien, puedo pedirle a este arcángel que me ayude a transmutar esa situación. Bien, para las personas que creemos en que esta vida no es la única vida que hemos tenido en la Tierra, le podemos pedir para que nos ayude a liberar situaciones de vidas pasadas o que nos ayude a liberar cosas que pasan con nuestro sistema familiar. Todos pertenecemos a un sistema familiar y nosotros nos vemos influidos, de hecho, según la epigenética, por la información que circunda en nuestro medio ambiente. Asimismo, nosotros nos vemos influenciados por la información y por todo lo que ha sucedido con nuestros ancestros. Tal es el caso que cuando hay una cadena o una situación que se repite, como por ejemplo ruinas, enfermedad u otro tipo de situaciones que no son para nada agradables, nosotros le podemos pedir al arcángel Zadkiel que nos ayude a transmutar y a sanar esas situaciones que corresponden a nuestro clan familiar. El arcángel Zadkiel protege nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, dejé de últimas a un arcángel que tal vez no lo hemos escuchado mucho, que no ha sido muy mencionado, porque según muchas personas que estudian teología o según la teología misma, es un arcángel del que se tiene información desde tiempos modernos, modernos entendiendo que vienen del medioevo, o sea, de la época medieval. De parte de la doctrina del judaísmo, desde los judíos, es que nos traen la información del arcángel Metatron. Se dice que el arcángel Metatron fue el profeta Enoch, que fue un ser humano y que fue llevado al cielo por San Miguel Arcángel. Hay muchas teorías, si se puede decir conspirativas, respecto a los ángeles y arcángeles. Pero lo que yo te puedo decir, según mi experiencia personal, porque por mucho tiempo estuve confundida respecto al tema. Fui criada bajo la doctrina católica y veía que solo mencionaban algunos arcángeles, que otros no los mencionaban. Hay personas un poco extremistas, líderes de las distintas religiones, que dicen que no, que eso está mal, que eso es del diablo. Bueno, una cantidad de calificativos bastante peyorativos. Lo que yo te puedo decir es que yo sí he sentido su presencia, que son seres luz, que son seres que están en otro nivel de conciencia, muy diferente al de los seres humanos, en donde hay una densidad, pues por la materia, porque estamos metidos en un cuerpo y porque esta es una realidad densa. Ellos están en otro nivel de conciencia y nos asisten y nos ayudan. Y obviamente todo lo que es bueno, todo viene de Dios o del universo o de la fuente creadora o como tú lo quieras llamar. Así que no están ni para hacernos daño ni nada de esas cosas. Están para asistirnos, para ayudarnos. Y espero que esta información que te di puntualmente de cada arcángel te sirva. También es importante que sepas que todos tenemos un ángel guardián. Así que también le puedes pedir a tu ángel guardián, a tu ángel de la guarda, que te cuide, que te favorezca. Yo personalmente ya tengo experiencias muy bonitas con los ángeles y por eso es que me he decidido a seguir brindando información muy práctica para que puedas empezar a establecer una comunicación con ellos y para que aprendas a leer las señales y la manera en la que ellos se comunican contigo. ¿Listo? Espero que te sirva. Me encanta estarte dando esta información de los angelitos, de los seres asistenciales. Y nada, nos estamos viendo. Porfa, suscríbete, comparte con quien le pueda servir y muchas gracias por estar acá. Un beso y un abrazo. Chao, chao.